Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, reciban un cordial y caloroso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Les recuerdo que a los amigos y amigas que nos visitan por primera vez estamos en el espacio de los martes musicales. Ya llevamos aproximadamente 13 años en estas labores de difusión de las prácticas sonoras populares latinoamericanas del Caribe y por supuesto colombianas. Hoy nos convoca un evento de tipo cultural y académico, le hemos titulado un concierto didáctico de la cumbia tradicional colombiana a las cumbias internacionales. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un ejercicio pedagógico. Vamos a compartir experiencias, vamos a interaclar seguramente. Hemos invitado a algunos grupos tradicionales del Caribe colombiano, músicos, residentes acá en la capital, un grupo acá de la universidad también. Y pues nada, vamos a hablar acerca de qué es eso de Columbia, tiene vigencia esta música, en qué formato instrumentales, cuándo fue la época de oro, de la llamada cumbia de salón, etcétera. Todo, hablemos de cumbia y de cumbias en plural porque no hay un solo estilo de cumbio, ¿eh? Queremos hablar de organología, de estilos, de escultores, o post exponentes, de lugares, sitios donde se cultivan. Y he averiguado en algunos libros y con algunos historiadores y nadie me ha podido decir dónde nace la cumbia o cuál fue la primer cumbia colombiana. Muy bien. Ahora yo devuelvo la pregunta, Julio. ¿Alguien sabe, podría responder esta pregunta, este interrogante? ¿Dónde nace la cumbia? Estamos hablando de orígenes. ¿Alguien podría decir algo? Sí, el río Magdalena es un alumnado o, digamos, articulado con labores de pesca y para acompañar al pescador, obviamente, de Barranca hacia debajo. El río Magdalena más hacia la costa caribe. Muy bien. ¿Otra intervención? La traída de los africanos a ese mismo sector, río Magdalena, río Magdalena, río Magdalena, lógicamente la palabra cumbia proviene de un término africano, cumbé, pero sostienen que también es indígena, sostienen que es africana. Se puede comprobar por los mismos instrumentos, por la caita, se puede comprobar por la caña de millo, y se puede comprobar por los tambores. Entonces, hay allí una mezcla, pienso yo, que hay una mezcla para que se dé esa cumbia con la parte indígena y la parte africana, predominando más la parte africana. Si uno hace todo un ejercicio de oír a los indígenas, tocando tambores, de oír a los indígenas, interpretando estos instrumentos comparados con el africano, hay mucha diferencia. Entonces, pienso que se da más por el lado africano. Sin embargo, si uno va al África, si uno va a todos estos grupos africanos y los oye tocar, uno no encuentra, de pronto dentro de varios golpes, encuentra el de cumbia. Pero así que uno netamente encuentre el verdadero golpe de la cumbia con el africano, tampoco es que se dé. Se puede dar en todo lo que maneja, puede aparecer por allá ese golpe rítmico de la cumbia. Muy bien, acabado. Entonces, no olvidemos lo siguiente. La pregunta es, ¿dónde nace la cumbia? La musicología no establece un nacimiento, digamos, locativo, de un género musical. Por una simple razón. Las músicas las hacemos los músicos. Entonces, ¿qué son las músicas? Son el resultado, venidos adelante, ahora, de confluencias e interfluencias multiculturales, que dan como resultado nuevas habilidades. Partimos de eso. Entonces, uno nunca puede, nosotros en la música, nunca podemos determinar la hora, el lugar, la fecha de los nacimientos, de los orígenes, de los géneros musicales. Eso no... Algunos sí. Porque esto es el resultado de un proceso, bueno, de la interfluencia, de la interculturalidad. Estas son músicas, estas son prácticas sonoras que pertenecen a la clasificación de músicas tradicionales, orales. Lo que anteriormente le llamábamos músicas folclóricas, étnicas, etc. Entonces, en resumen, esto de la cumbia es el resultado de una confluencia multicultural. Los primeros habitantes que hubo aquí, sin duda, fueron los aborígenes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dejaron los aborígenes a estos que llamamos cumbia? Hagamos un análisis musicológico. Los aerófonos. ¿Qué tipo de aerófonos estamos hablando? Lo que llamamos gaita, gaita larga, gaita ochoana o suagra o suagra, y flauta de millo. Probablemente algunos dicen que esto sea africano, etc. Pero la tendencia es que los aborígenes siempre nos han dejado el idiófono, las maracas. Eso apunta... En esto no podemos hablar con evidencia porque el pasado de las músicas es incierto. Entonces, hay bótesis, teorías, aproximaciones. Entonces, el resultado de esta cumbia que estamos hablando, la región es el Caribe colombiano. No podemos determinar exactamente dónde fue, pero todo apunta a que probablemente haya sido en la región del Bolívar Grande. Del Gran Bolívar. Podemos decir entonces, la respuesta, ¿dónde nace la cumbia? Mígame. No lo sabemos todavía. Exacto. ¿De acuerdo? Nadie sabe. Los orígenes son inciertos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Orígenes, caballeros, de la cumbia tradicional? ¿El origen de la cumbia? Sí. ¿La cumbia colombiana? ¿Sí? ¿De Barranquilla, que de Soledad, que de Cartagena, que de Banco Pasadena? ¿La cumbia colombiana? No, pero sí salió en el Caribe. ¿De qué parte de Colombia? ¿De Bolívar? Hay muchas teorías de qué parte de Colombia. Tú dices que en Banco Pasadena, tú dices que en Cartagena, al pie del Cerro de la Popa, cuando se celebraba la fiesta de la Cumbia, en la Cumbia. Y, en cambio, es una de las versiones más acertadas, de que los negros esclavos en la fiesta de la abierta de la Cumbia bajaban a la rumba y bailaban, incluso eso también un baile, un ritmo triétnico, porque las amas de las esclavas las veían con su vestido más lujoso. Pero la teoría de dónde salió, no, Colombia, simplemente, el ritmo y el baile que nos identifica en el mundo. Ornullosamente, de punto, nosotros aquí no apreciamos lo que es una Cumbia, nuestra música colombiana, que es una de las mejores de América y del mundo. Ya no apreciamos porque, en verdad, la Cumbia es una de las que hicieron en muchas partes del mundo. Yo he estado en muchas partes del mundo y, señores, se han quitado el sombrero de la cuya cuestión no ha sido. Bueno, pues dicen que México, en Argentina, ¿no? La Cumbia es colombiana, no hay algún tipo de pendejada, es colombiana. Este es un fútbol típico tradicional, básicamente está conformado por una tambora, un gramófono de doble parche, un tambor alegre, oye, no hay llamador, estamos a hacer allá, pero es agaitado. ¿Sí? Bueno. Ah, mi propósito es eso. En varias regiones, este es un tambor típico de la Tantia. Y también, de acuerdo con la construcción, el parche, ¿cierto? Bueno, la forma de amarre produce un timbre, un color, que es diferente a los gaiteros, ¿cierto? Entonces, estos tambores, aclaro, son de aquí, del grupo de la universidad, lo hice para facilitarles el desplazamiento de ellos, para que los otra género. Sí, entonces, el color es diferente. Pero ellos son músicos, sobre todo del departamento del Atlántico, ¿me equivoco? Entonces, los del Atlántico, usualmente, tienen un estilo muy particular, pero aún así, dentro de ellos, cada uno de ellos también tiene un estilo particular, o sea, no es homogéneo, pero tienen rasgos en común. Esta es la flauta de millo, ¿cuáles son? Y... No es fácil tocarla. Instrumento agudo, ¿sí? Aquí vemos de la frisión, guacho o guacho, ¿cierto? Entonces, este es el conjunto típico, vamos a tocar una cumbia instrumental, ¿cierto? Entonces, le vamos a pedir el favor. Porque aquí, al lado, hay actividades académicas en fin. Escuchamos. ¡Gracias! 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 Esto es lo mismo que lo que llamamos el contratiempo o contrapulso. Eso lo podemos nosotros ver en el rota-roll, ¿cierto? En bandería, ¿cierto? O en muchas músicas anglosajonas. Pero aquí, eso generalmente es lo que determina un poco el patrón de la función, ¿cierto? El llamador. Vamos a hacerlo a tiempo, para que vean la diferencia. A tiempo, a tiempo. 1, 2, 3 y... ¿Listo? Lo hago para que de pronto algunos no indican eso. Así es que tocan los indígenas a tiempo, ¿de acuerdo? ¡Gracias un segundito! Entonces, hagámoslo otra vez y vamos sacando conclusiones como eso. 1, 2, 3, 4, 1... Este es el curso, ¿cierto? Y él me lleva a la contraria, ¿verdad? Entonces, este es un indicio de que eso no es aborigen, eso es afro. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque eso lo vemos nosotros en el rock, en la música afro norteamericana, en la música afrocaniveña, ¿cierto? Vamos de acuerdo. Vamos a hacer una base en el tambor alegre. Escuchemos. Pero, por los dos, por los dos, ¿sí? Observemos. Una base, ¿no? Sin revuelo por ahí, sino una base, una marcha. No, pero vamos, tipo. Un, dos, tres, y... No, pero vamos, tipo. Un, dos, tres, y... Ok, esa es una marcha, una base. Pero él puede hacer revuelos o repiques o ornamentaciones. ¿Qué es la implementación? Pregunta ¿Creemos que esto probablemente tenga influencia aboriente, indígena? ¿Nosotros hemos visto a los indios tocar así? ¿De dónde es probablemente que tenga esto? África Entonces ahí vamos haciendo el ejercicio entre todos en consenso ¿Vale? Toquemos el patrón de la tambora Solo, solo, solo Entonces va a tocar paliteo o sea, sin parche Bueno, paliteo, madera o parche ¿Vale? 1, 2, 3, 4 Ok Entonces la marcha para él es el paliteo, ¿cierto? Como si fuera Acentúa el cuarto tiempo del segundo compas ¿Lo entendieron? Vamos a contarlo 1, 2, 3 y Pero a tiempo, a tiempo No en parche, sino 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Lo hacemos medio, no? ¿Sí? Esto hay que contarlo ¿No? Estamos haciendo de la base Entonces, hagamos el ensamble de los tres 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 2, 3 y Sigan, 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 sigan ustedes, ¿no? Era para que vieran a la relación entre guacho y llamador. Un, cero, nada más, un, pero acá. Un, dos, tres, y... El acento que están haciendo es segundo y cuarto. Sí, vamos atendiendo un poco esto, ¿sí? Sí, qué chévere, yo no sé qué chévere. Listo, finalmente pues interviene la flauta de millo, que ya es música, melodías metabólicas, etc.